Me gustaría no cantar como tú, pero no puedo remediar mi actitud. Las sombras se dibujan en la oscuridad, pero tu figura no me deja en paz. Solo espero que no insistas, tu mente se fue, quizás por última vez. Hemos de recordar que estamos en emullición, en emullición. Hemos de eliminar maniobras de intoxicación, de intoxicación. Resistir la tentación de escapar, y aún así tu figura no me deja en paz. Destruir iconos de iglesia oriental, verán tu imagen y ya no me da igual. Solo espero que no insistas, tu mente se fue, quizás por última vez. Hemos de recordar que estamos en emullición, en emullición. Hemos de eliminar maniobras de intoxicación, de intoxicación. Me gustaría no cantar como tú, pero no puedo remediar. Hemos de eliminar mi actitud. Las sombras se dibujan en la oscuridad, pero tu figura no me deja en paz. Esopla. Esopla. Yo soy de la oscuridad. Hemos de eliminar mi actitud. Un momento. Te invitamos a ir.